Etan Salas ha protagonizado una de las historias más destacadas del béisbol este año, esto porque el joven prospecto de los padres de San Diego hizo su debut en las ligas menores a los apenas 16 años de edad, ahora ya con 17 el oriundo de Venezuela consiguió conectar su segundo honrón como profesional, el oriundo de Venezuela envió la pelota por todo jardín derecho con autoridad, el joven receptor ha causado sensación puesto que la organización de los padres de San Diego tomó la decisión de debutarlo en sus sucursales con apenas 16 años de edad, tras haber sido firmado en el periodo de firmas internacionales de 2023, por último los padres de San Diego esperan que Etan Salas sea un receptor con 5 habilidades y que su swing con la suda le ayude a hacer contactos sólidos con la pelota por cualquier de los jardines así como con poder.